¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer la mini guía de Trunks del futuro. Es un personaje que tiene dos versiones, entonces vamos primero con la número uno y luego posteriormente la número dos. Eso no cambia lo que vendrían ser sus movimientos básicos ni nada por el estilo. Lo único que cambia es cómo podemos ejecutar o no al personaje. Ya saben, cada quien se acomoda más y menos con un otro. Antes de comenzar con lo básico, les menciono. No he mandado saludos porque he estado ocupado en cosas internas del canal. Eso toma un poco más de tiempo lo que vendrán siendo los videos con saludos y demás. Porque tengo que estarlos viendo, monitoreando y cosas así por el estilo. A diferencia de un video normal. Por eso mismo, como he estado ocupado en asuntos internos, como pueden ver he estado subiendo demás juegos y cosas así por el estilo. Pues por eso no he podido también mandar saludos. Pero no se preocupen, mañana ya hacemos un en vivo. Y ahí con mucho gusto le mando saludos a quien guste. Vamos a hacer un en vivo directamente en Play, o sea en YouTube. Y posteriormente uno en Twitch para verificar cómo nos va. Entonces ya vamos directamente con lo que es el personaje. Ya saben, aspectos básicos. Siempre hay que tener consciente cuánta vida tiene nuestro personaje. Cuánta vida tiene el personaje rival. Cuánta barra de ki va a tener. Esto nos va a apoyar para saber qué tanto podemos estar utilizando técnicas y demás. Igualmente la del rival para estarnos cuidando más o menos. Lo que son las resistencias para saber cuánta podemos desperdiciar o no. Y en este caso pues también la del rival. Ya saben, movimientos hacia atrás, hacia adelante. Laterales. Y vendría siendo obviamente el botón de defensa. Que hay que siempre detener esos movimientos bien, bien, bien practicados. Antes de, bueno, ir mejorando con lo que vendría siendo cualquier tipo de personaje. Los brincos Z. Como en cada video siempre me preguntan cómo se hacen los brincos Z. Se los menciono nuevamente. Se hacen con el botón. En mi caso es L2. Y la palanca. Sumándole la X cada vez que damos un pequeño brinco. En este caso se tiene que hacer de esta forma. Hay que practicarlo al inicio. Puede costarles un poquito. Ya después, bueno, se acostumbran de manera fácil. Entonces vamos con el primer Trunks. ¿Qué es lo que tiene? Corte ardiente. Es un ataque que tira un pequeño combo de espadazos. Lo podemos dejar cargando un poco. Para poder, ya sea que el rival lo estemos esperando. Y soltarle lo que vendrían siendo los espadazos. O simplemente soltar un combo o unos pequeños golpes. E inmediatamente, como es un personaje tan rápido. Porque Trunks es un personaje muy, muy rápido. Vamos a poder estar atacando de manera muy constante. Y continúa para poder, bueno, hacer un cierto tipo de combinaciones. De hecho es un personaje muy, 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 muy amigable. En el momento de estarlo utilizando y demás. Porque tiene técnicas interesantes. Y aparte los movimientos, a mi punto de vista, son muy rápidos. Como pueden ver, cambia de lado al otro. Pero sin mayor ni mínimo esfuerzo. Lo que vendría siendo el Masenko. Ya saben, es una técnica que podemos ocupar para hacer un remate. O sea, para posteriormente aventar a lo que es nuestro rival. Y darle con el Masenko. Eso ya depende de cómo lo quieran utilizar ustedes. Y demás, pero de esa forma. Es más o menos como funciona suavemente el Masenko. No baja tanto, pero bueno. Puede ser una técnica que nos funcione. Por si el rival se está tonteando por aquí y por allá. O si simplemente nada más está esperando. Unas cosas por el estilo. ¿Qué otra técnica viene con este Trunks? En este caso es el doble Masenko. Una técnica totalmente defensiva. Por si el rival viene por todos lados. Está dando Brinko Z como maldito maníaco. Con el doble Masenko damos un ataque de 360 grados. Lo que hace que, bueno. Nos cubramos por todas las áreas. Para poder, bueno. Guardar un poquito nuestra defensa. Muy útil. En algunos casos. Obviamente hay que tener en cuenta. Por eso es exactamente eso. Si el rival viene de abajo o de arriba. Pues no le vamos a dar. Bien, lo podemos emplear con lo que vendría siendo. Un pequeño combo de golpes. Para poder hacer un remate. Sin ningún tipo de problema. Entonces, ya saben. Vienen con estas técnicas. Son sumamente sencillas. Lo que vienen siendo los ataques definitivos. Viene Onda de Energía al Máxima. Que es simplemente lanzar un ataque de Ki. Funciona mucho si por ejemplo. Aventamos nosotros al rival. Y rematarlo con lo que vendría siendo. Cualquiera de las técnicas que. Se les ocurra en este caso. Onda de Energía al Máximo. También Trunks tiene ataques. Que avientan a lo que sería nuestro rival. Vamos a irle a pegar tantito. Y de esta forma. Pues también podemos rematar. Con estas técnicas. Siempre y cuando tengamos bien casado. A nuestro rival. Lo que es el golpe ardiente. Es una técnica que se teletransporta. A donde está nuestro rival. Es más o menos como la versión mejorada. Del puño dios que usa Goku. Porque bueno. Este es un definitivo. Y obviamente la cantidad de vida que baja. Como pueden ver. Es considerable. O sea podemos finalizar un combo. El rival se está cayendo. O lo que ustedes quieran. Vamos a aventarlo un poquito. Podemos implementarlo de nueva cuenta. Y como pueden ver. Le va a dar normalmente al rival. A menos que él esté esquivando muy bien. O cosas por el estilo. Una técnica que funciona muchísimo. Para estar atacando a nuestro contrincante. Sin estar en riesgo. De estar cazándolo. O cosas por el estilo. Simplemente vamos de lleno. A lo que es golpear al rival. Vamos con la otra técnica. Que es la técnica de Super Saiyan 2. Esto es para mejorar. Lo que vendría siendo la potencia. De los golpes que estamos dando. Obviamente con técnicas de golpe. No mejora tanto. Pero con lo que es el golpe ardiente. Mejora un poquito más. Hay que verificar esto. En estadísticas y demás. Según les convenga o no. Como se esté utilizando. La retirada de dispersión. Una técnica muy buena. Para salir huyendo. Y aparte. Atacar un poco al rival. O sea. Forzarlo a que no venga directamente. Tras nosotros. Funciona muy bien. Solamente hay que tener en cuenta. El gasto de estamina o resistencia. Porque en este caso. Bueno. Trunks no es que tenga mucha que digamos. Entonces sí hay que tenerlo. Bien considerado. En esos ejemplos. Entonces vamos con el siguiente Trunks. Para verificar. Qué técnicas son las que cambian. Y ya estamos con lo que vendría siendo el segundo Trunks. Que él tiene ataque ardiente. Cañón Gálico. Ataque Big Bang. Carga máxima. Golpe ardiente obviamente. Y destello final. Golpe ardiente pues es la técnica de Trunks. Por eso pues normalmente la viene. Nada más que aquí la diferencia es que la tiene. Empuño fuerte. No empuño débil. Hay que tener en cuenta un poco eso. Para no acostumbrarnos a uno o al otro. En este caso el otro Trunks me gusta más. Pero bueno. Vamos con los ataques que tiene este. El ataque ardiente. Es un ataque que hace toda la fara maya. Como Trunks la hace cuando destruye a Freezer. Y lanza esta bola de energía. Si estamos a buena distancia. Y la persona nada más nos está esperando. Se la podemos lanzar. Para obligarlo a moverse de una forma u otra. Y de igual forma. A quemarropa no obviamente no lo podemos aplicar. No sé por qué lanza el definitivo. A quemarropa no lo podemos aplicar. Porque si nosotros estamos golpeando. Se tarda muchísimo a mi punto de vista. En soltar la técnica. Aunque presionemos mil veces el botón. Tarda a mi punto de vista una cantidad exagerada. Cosa que pues difícilmente nos puede dar tiempo. Pero a diferencia del cañón Galick por ejemplo. Este podemos aventar al personaje. E inmediatamente pues hacer un remate con el personaje. Aparte el cañón Galick es una técnica de las que cargan. O sea entre más la carguemos. Más daño va a ser esto. Ya depende como ustedes lo administren. Ya sea dentro de un combate o fuera del mismo. Y por último el ataque Big Bang. Ya saben. Ataque a distancia. Muy 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 bueno. Igualmente ataque defensivo. Si el rival viene de lleno hacia nosotros. Se lo soltamos. No tarda tanto en ser ejecutado. Y se puede comer la técnica desde el inicio. Para así causar pues un poquito más de daño. Tampoco es que haya tanta diferencia. Pero defensivamente a mi punto de vista. De una técnica muy buena. Luego hay personas que se caen mucho a la distancia. Le soltamos el ataque Big Bang. Y de esa forma pues obviamente vamos a conseguir un ataque muy rápido. Como pueden ver el rayo es sumamente veloz. Los demás pienso yo se tardan y no tienen tanta distancia. Y como lo pudieron ver con el cañón Galick. O sea ahí se supone que le tiene que dar. Pero a más distancia obviamente menos le puede llegar a dar. O si el rival. No sé si han visto que cuando se las aplican. Si se echan para atrás el cañón se queda donde nosotros se supone que estamos. Cosas por el estilo. A diferencia del ataque Big Bang. Que ese sí aunque no le demos al rival. Aunque nada más lo lancemos a la nada. La esfera va a seguir su camino hasta desaparecer. Entonces esa es una técnica que hay que tener en cuenta. Me gusta más el Autothrunk porque lo siento más único. Este me parece un poquito más a lo que es Vegeta. De excepción del ataque ardiente. Pero bueno es una técnica que si bien si baja bien. No es tanto de mi agrado. Lo que es la técnica. Hay que tener en cuenta esas circunstancias. Vamos con los ataques. Obviamente los definitivos que tenemos el ataque ardiente. El cambio en la técnica defensiva. Que vendría siendo el impulso blindado. Que nos hace echarnos para arriba. Aparte nos da cierta inmunidad cuando estamos haciendo ese pequeño vuelo. Nos saca muy bien de una situación de apuro. Simplemente hay que tomar muchísimo en cuenta. El gaste de resistencia al momento de utilizarla. O sea si nos funciona bien. Pero pues hay que tener en cuenta esa situación. El cañón Galick. Que vendría siendo la técnica definitiva de Vegeta. Funciona muy bien. Es una técnica rápida para rematar. Y baja una cantidad considerable de vida. A mi punto de vista. O sea la podemos aplicar en lo que vendría siendo un definitivo. O sea obviamente después de romper una resistencia y demás. Podemos soltarle lo que es nuestro ataque final. Y de esa forma va a funcionar bien. Lo mismo funciona con el Super Saiyan 2. Que lo único que hace es potenciar obviamente. Lo que vendrían siendo nuestros ataques. Y un poco lo que son nuestros ataques de Ki. Entonces la transformación es buena. Si es que la necesitamos. Aparte ya saben que cuando nos transformamos. Y el rival viene de lleno. Podemos transformarnos y empujarlo. O marcar una defensa gratis por decirlo de una forma. Ahora vamos a ver como romper la resistencia. Con lo que vendría siendo Trunks. Trunks es un personaje a mi punto de vista. Muy muy versátil para hacer este tipo de roturas. Incluso funciona en constancia al escenario. Hay que tomar en cuenta en que escenario estamos. Para ver como vamos a poder romperla. Pero una de las maneras más fáciles. Es en el quinto golpe que suelta Trunks. Vamos a soltar inmediatamente la rotura. Simplemente vamos a soltar los golpes. Cuando le de el zape. Ahí podemos aplicar la rotura inmediatamente. Y si le suelta como un zape o una cosa así. Ahí cuando se lo suelta. Fácilmente podemos llegar con nuestra rotura. Para poder acabar con nuestro rival. Ya sea con nuestros combos o nuestras combinaciones. ¿Qué otras formas tenemos de romper? Una muy sencilla. Y si estamos a ras del suelo. Va a funcionar de manera increíble. Que es lo que vendría siendo. Puño débil, puño fuerte. Que es cuadro triángulo en mi caso. Y inmediatamente la rotura. Vean aquí. No sé por qué dije I inmediatamente. Ese E inmediatamente. Pero bueno. Simplemente la soltamos. Y como pueden ver. En este caso no sé por qué se quitó. Pero bueno. Ahí está. Y ya tenemos una rotura bien hecha. En este caso. También podemos actuar en lo que es función del escenario. Vamos a empujar a lo que es Goku. Arriba del mismo. Para que les muestre. Bueno. También otra forma de romper la resistencia. Y como pueden ver. Se queda volando en la nada. Eso tenemos que estar hasta el tope. Y muchas veces también. Terminamos de esa forma. O sea. Tampoco es algo que sea muy difícil. Simplemente es soltar. Lo que vendría siendo dos cuadros. Soltamos hacia arriba. Ahí se va a quedar soltando como en la nada. Y de esa forma vamos a poder hacer una rotura. A mi punto de vista. Bien. No funciona si estamos abajo en el piso. Porque cuando lo avienta. Pues se va a ir volando lo que es Goku Black. En este caso. Pues no. No tiene mucho sentido. Pero. También si estamos a ras de suelo. Podemos. Como les menciono. Dar directamente. Lo que es el. Puño débil. Puño fuerte. Si estamos un poquito más elevados. Vamos a subirlo un poco. Es que necesitamos que. Se suba aquí un poco en el escenario. Vamos a esperar a que. Se quede estable. Si le queremos hacer un poco más arriba. Tenemos que soltar más veces los golpes. Yo recomiendo unas tres. E inmediatamente. Es en la primera patada. No se porque solte más. Vamos a hacer una rotura. Simplemente vamos a soltar tres. Y. Como pueden ver. Funciona de manera excelente. Las formas de romper guardia. Ojalá que no se caiga hasta el suelo. Porque. Ah. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a soltar tres cuadros. O sea. Tres puños débiles. Y luego lo que vendría siendo. El puño fuerte. E inmediatamente. La rotura. Por ejemplo. Un dos tres. Si nos pasamos. En este caso me pasé por uno. Puede ser que. Se nos escape. Como ahí lo están viendo. Aparte. Lo tienen que soltar. Muy muy rápido. Lo que es el ataque. Para que. Funcione de manera correcta. Y no sé por qué. Aquí carajos. Nos está dejando. Maldito a Goku Black. No me dejes de mostrar cosas. Goku Black. Asqueroso. Lo que pasa también con Trunks. Hay que tener muchísimo en cuenta. Es que Trunks se mueve muy 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 rápido. O sea. No nada más es con los golpes. Por ejemplo. Vamos a soltarse hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Y como pueden ver. Se mueve muy rápido. ¿Qué pasa con eso? Es lo mismo que cuando hacemos. Por ejemplo. La aventada. Si nosotros no calculamos bien. Ahí tenemos que esperarnos. Unas tantitas de segundos. Para hacer la rotura. Si la hacemos casi inmediato. Como pueden ver. No va a dar el ataque. Y eso es porque. Trunks ataca demasiado rápido. Al momento de hacer. Bueno. Sus roturas. O cualquier tipo de ataque. Que guste hacer Trunks. Hay que tener muchísimo en cuenta. La rotura. Como les menciono nuevamente. Y antes de irnos al combate online. Para probarlo. En el quinto golpe. Cuando suelta ese. ZAPE. O ese. COCO COSCORRON. Lo que sea que suelte. Vamos a poder hacer. Una rotura sumamente rápida. Si estamos a ras de suelo. Simplemente. Soltar. Esa combinación de golpes. Si estamos un poquito. Más arriba. Podemos. Lo que vendría siendo. Soltar. Una combinación de dos. Ah. Ya lo vente sin querer. Apresioné dos veces este ángulo. Ay. Me falla. Me falla. Me falla. Ahí estamos. Ahí aquí estamos. Ahora sí ya. Podemos soltar. Simplemente uno o dos. Y lo aventamos. Ahí se va a quedar volando en la nada. Y de esa forma. Podemos llegar a rematar a Trunks. Es un poquito más dinámico. Como les menciono. Este Trunks del futuro. Más sencillo de hacer sus roturas. Pero siempre hay que tener en cuenta. Que bueno. También hay ciertas funciones. Como normalmente arroja. Del escenario. Y cosas así por el estilo. Es un poquito más difícil esa situación. Y la que siempre. Normalmente ya le están aplicando. Que es la rotura normal. Podemos soltar unos golpes. Dejar cargado. E inmediatamente soltar la rotura. Si no lo hacen inmediatamente. Como yo en este momento. No va a ser la rotura. Simplemente lo que hace. Es tirar al rival. Ahí tenemos que dejar. Un poco cargado. Pero el siguiente movimiento. Tiene que ser inmediatamente la rotura. Por eso. Ustedes notan que de repente. No les sale y eso. Yo les recomiendo. Venir a practicarlo. Una y otra vez. El movimiento que ustedes quieran hacer. Para que no haya ningún tipo de apuro. Al momento de estarlo ejecutando. Por ejemplo. Vamos a agarrar que se cargue un poco. Vamos a soltarle dos golpes. Cargamos con el botón fuerte. E inmediatamente. Tiene que caer la rotura. Ahí como me tarde. Aunque obviamente. El marcador de golpe. Siempre lo va a estar marcando. El problema ocurre. En esa situación. Que. Los movimientos. Tienen que ser inmediatos. No es que. Nos podamos tardar un segundo. Sino. Simplemente. Los tenemos que marcar. Si es. Pim pam 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 pam. Y tum. Soltamos lo que es. La rotura. En este caso. Bueno. Vamos directamente. Con el combate online. Para ver. Como nos va con. Lo que es. Nuestro trunks. Voy a usar al primero. No voy a usar a este segundo. Para verificar. El funcionamiento. Del mismo. De momento. Espero que el video. Les haya gustado. Y vamonos directamente. Con un combate online. Vete para allá. Goku Black. Caíte al suelo. Que te caigas. Maldito desgraciado. No me dejó darle. Déjenme tirarlo. Nada más. Por berrinche. Y ahí está. Vámonos ahora. Hacia el combate online. Y pues ya estamos aquí. En lo que vendría siendo el combate online. Vamos a usar al trunks del futuro. El número uno. El dos. Bueno. Los dos son útiles. Realmente. Ya depende de cada quien. A sus gustos. Sus modos de jugar. Y cosas por el estilo. Aquí nos tocó contra alguien. Que tiene cero puntos. También me habían preguntado. Que si no jugaba. Con limitaciones. Con limitaciones. Las partidas. Realmente. Si las jugaba. Si las jugaba. Pero. De repente juego unas. De repente juego las otras. De repente. Depende como esté de humor. Para jugar una a la otra. Entonces. Eso es lo que varía las cosas. Aquí también se muestra. Aparte de ver a trunks. Como escogen. Los escenarios largos. Para forzosamente. Cargar sus habilidades de equipos. Por el estilo. Pero bueno. Ya no puedo estar quejado. Del online roto de Dragon Ball. Sin over. Ya nada más. Hay que mostrar la partida. Lamentablemente. Aquí bueno. Esta persona está atacando. Mucho. Mucho. Que es lo que nos impide. Bueno. Realmente sacar. Lo que sea ventaja. De ciertas situaciones. Entonces. Bueno. Pues vamos a intentar. Nada más hacer. Como les muestro aquí. Como la velocidad de trunks del futuro. Es muy 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 elevada. Aquí se ataque el R por baboso. Y luego pues ya no me pude. Ya no me dio tiempo de irme. A comer. O las rocas. La maldita cámara. Como nada más. Por el estilo. Tiene que haber. Igualmente se ve trunks. Como les menciono. Es la velocidad. La velocidad. Es lo que. Normalmente les gusta del personaje. Que es muy 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 veloz. Y por esas razones. Bueno. Es que. Mucha gente. Luego de repente lo escoge. Hay que tener en cuenta. Muchísimo. También las habilidades. O sea. Los momentos propios. Para utilizarlas. Y cosas por el estilo. En este caso. Bueno. Yo lamentablemente. No me siento back. De nuevo con trunks. Así que a diferencia de otros personajes. Pues por eso. Me baso más. Estará haciendo ataques de golpes. Y cosas así. Por el estilo. No es que no quiera utilizar. Lo que vendría. Sino las poderosísimas habilidades. Aquí le dimos a quemarro. A ver si le damos. Y si. Ya le dimos. Aquí. Bueno. La patada no le dio. Me tendría que haber esperado. A que terminara de cargar. Lo que es la. ¿Cómo se dice esta cosa? De que terminar. A de cargar su resistencia. Para poder darle. Lo que vendría siendo el golpe. Y bueno. Ya nada. Vamos a estar terminando. Casi. 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 Lo que es el combate. Lo del torneo de. Sinoverse. Todavía está en planes. O estoy ya. Todavía administrando. Lo que vendría siendo. Esta situación. Para que bueno. No. No se. Apuren muchísimo. De eso. Ya. Yo creo que. Mañana. Pasó mañana. Ya les. Menciono. Cómo va a estar. La cosa. Para lo que es. El torneo. El torneo. Es que vamos a realizar. A través del canal. Aquí bueno. Lamentablemente. Como les menciono. Bueno. No se prestó. Para utilizar. Las técnicas. De mi parte. Entonces bueno. Pues. De esta forma. Más o menos. Lo dejamos. Aquí ya acabó el combate. Espero que el video. Les haya gustado. Ya saben. Denle mano arriba. Compartir. Suscribirse. De momento. Pues. Creo. Nos vemos. Para la pros. Sí. Ya acabó el combate.